Así es, aquí andamos a través del arca de Noé, está un poquito resbaloso esta zona, pero vamos a bajar por otro lado porque miren, aquí se encuentran los siete chorros, es otro ángulo. Vamos a bajar por aquí. Es un camino muy sinuoso amigos, aquí andamos a través del arca de Noé, en el municipio de Yecuatla, en Veracruz, México, en un lugar que conocemos como los Siete Chorros, donde se unen dos ríos, el Coyol y el Dos Caminos. Ya verá usted qué maravilla, miren, aquí apenas va a pegar el sol, es muy temprano todavía. Ya estamos en la parte baja amigos, de los Siete Chorros. Una zona muy bonita, miren, allá, en aquella parte se unen los dos ríos, como usted lo puede apreciar. Ahí mero, le falta un poco de luz porque, insisto, el sol todavía, todavía no llega a esta zona. Son las ocho y media de la mañana. Esto tiene Yecuatla amigos, muchos ríos maravillosos, es un lugar muy turístico. Y miren nada más con estos enormes cerros. Hay un poquito de contraluz en esta zona y de repente acá bajamos y miren las maravillas de esta tierra. Y así amigos, miren, otro ángulo. Qué maravilloso es esto. Saludos a través del Arca de Noé, recorridos por Yecuatla, Veracruz, México. Ahí van los perros que pasan hacia los limonares, donde la gente está cortando el limón. Días de trabajo y días de hacer recorridos por esta zona veracruzana que la verdad no deja de admirarnos. Miren nada más qué maravilloso está aquí el encuentro de dos ríos en la comunidad de La Victoria, municipio de Yecuatla, en Veracruz, México. Este río que usted está observando está encajonado completamente entre enormes cerros. Miren nada más qué cosa tan maravillosa tienen en Yecuatla, en Veracruz, México. Lugares fantásticos y mágicos. Acá está el otro río. Este es el encuentro de dos ríos. El Coyol y el Dos Caminos. Lado izquierdo, el Coyol. Lado derecho, el Dos Caminos. Aquí está, miren. ¿Qué le parece a usted? Es maravilloso la verdad. Saludos a través del Arca de Noé desde este lugar que le llaman Siete Chorros. El encuentro de dos ríos. Estamos en Yecuatla, Veracruz, México. Y miren nada más lo que es la naturaleza. ¿Cuántos quisieran tener estos adornos en sus patios? Pero solamente la naturaleza ha dicho que debe ser aquí. Nada más. Ahí está, miren, amigos. Eso es lo que tenemos en Veracruz. Y hoy, en Yecuatla, aquí andamos haciendo recorridos a través del Arca de Noé. Con esta imagen nos vamos a despedir. Saludos a todos. Un abrazo. Saludos a todos. Gracias.